El Parlamento de Estado, ¿sobre cuál es el camino que se va a seguir? Obviamente, como hemos visto en muchas ocasiones con esta administración y este presidente, el factor sorpresa es algo muy importante, de suma importancia, ha sido lo que ha hecho a esta administración tan efectiva en su política exterior, en su batalla contra diferentes tiranías y contra diferentes terroristas, etc. Nuevamente, nosotros no vamos ni predecir ni anticipar las medidas que se van a tomar, lo que nuevamente no le aconsejo a ningún tirano, incluyendo a Nicolás Maduro, que piense, que sabe cómo piensa el presidente, que sabe qué medidas podría tomar el presidente o que quisiera anticipar o predecir qué podría hacer el presidente, porque como ha mostrado, nunca muestra su...